Por otra parte, habitantes de Montesinaí, en Guayaquil, solicitan ayuda para un adulto mayor que fue abandonado por su familia, cuentan los vecinos hace más de un año. El hombre, amigos televidentes, padece de incontinencia y tiene una hernia en el vientre, por lo que solicitan la intervención del MIES para que él pueda acceder a uno de sus programas. Tiene 64 años y ningún brazo familiar que lo ampare. Luis Humberto cuenta que el padre de un sobrino le encargó el cuidado de este predio, en el interior de esta covacha, hace un año, pero no lo ha vuelto a ver. A la larga, larga distancia me dejó botado. Había ratones, como jugaban, como a jugar al baile, día y noche, la fulebra y bajaba así. Durante varios meses permaneció en ese lugar, en Montesinaí, y luego de que un adolescente samaritano, que día a día, observaba su calvario. A mi sister vive solito, sí, le digo, no ha comido cuántos días, le digo, tengo como cinco días que no tomo agua ni como, le digo. Bueno, mi familia, cuando yo trabajaba, ahí sí me llamaban la atención, pero cuando ya me enfermé así, ellos ya me dieron la espalda. ¿Y sus cuatro hijos? También se han olvidado. Desde entonces vive en la casa de Viviana, cerca del solar, que cuidaba, en la cooperativa 26 de agosto. Como yo tengo corazón, tengo mis nietos, yo hice ayudar y lo sigo ayudando hasta donde yo pueda, porque yo soy una persona que vendo agua. En el MIES explican que tienen dos casas de acogida para adultos mayores, pero también hay atención ambulatoria. Pero lo que nosotros siempre le pedimos es que nos traten de dar la dirección lo más cercano posible. Y el nombre, un nombre aproximado de la persona, solo en la zona 8 el MIES invierte un millón ciento sesenta y cuatro mil en zona 8. A nivel nacional, más de diecisiete millones. Para comunicarse con Luis Humberto pueden llamar al 098 38 107 24 o al 098 76 12 800. Las piernas no puedo caminar, ya poquito, poquito, un bastón por ahí me regalaron viejito, me he regalado y tengo dos hernias. Lejos de la luz de su propio hogar, el sol también abandona su horizonte y Luis Humberto se abraza a la caridad humana. Yo me siento orgulloso, porque mi hermana, Mercy, se me olvidaba de mí. Y yo ahí así peleaba cuando yo trabajaba. En Montesinaí, con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar.